¿Defendería a alguien sabiendo que es un asesino? Claro, todos tenemos derecho a una defensa. Señor fiscal, encontraron el cadáver de una mujer en un basurero. Quiero que defienda a mi hermano. Es un caso de asesinato. Chinar es hermano de un fiscal y es hijo del jefe de la policía. En toda familia hay una oveja negra. ¿Acepta tomar el caso o no? Dime qué hiciste, ¿por qué no estabas en casa? ¿De dónde sacas esa abogada? ¿Qué quieres decir, papá? Que es una novata. Había una chaquetilla en el auto, con una mancha muy grande de sangre. Yo no sé nada de eso. Aquí no soy tu papá. No le van a tratar como el hijo del jefe. ¡Papá! Está ocultando algo, algo muy serio. ¿Acaso no lo ves? Si fuera abuela, él no estaría arrestado. Disculpa un momento, eso no se lo voy a aceptar. ¿Cómo te voy a creer? A ti, que eres un... ¿Qué soy? ¡Soy un asesino! Si resulta culpable, ¿lo entregarán a las autoridades? ¡Maldición! ¡No puede estar pasando! Mi honor debe ir antes que todo lo demás. Hermano, yo no maté a nadie. No han identificado a la víctima, ¿verdad? Continúa así. Tu silencio es bueno para todos. ¿La identificaron? Sí. Mi hermana. Yargi, un crimen los une. La verdad los separa. Nueva Nocturna. Estreno Marzo Mega.